Grupo Cero Televisión Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal Norma? Bien, ¿tú qué tal? Bien, aquí andamos. Un poco de nariz tengo, pero no se va a quedar. Bueno, pero está bien, ¿no? De nariz, digo que no es una cosa así. Tengo nariz, ojos, dos. Que todavía te quedan, entonces no te aprieto demasiado al catarro. No. He encontrado un poema, que no sé qué cuento vas a traer, pero he encontrado un poema de Norma Menaza que me parece excelente. Para, sobre, bueno, se llama, se titula, me permito, ¿eh? Sí, sí, adelante, haga lo que quiera. Está todo permitido, al menos lo prohibido. Como un obrero más. Ah. Hay una ventana en mis mañanas, y la nube en que descansó con pesadez mi cuerpo se derrite en la última pesadilla donde creció mi angustia. En brujos de la noche ruedan como bolas de nieve y el canto de los pájaros avisa que el día entrará silenciosamente. Un día más y los tambores de la aurora convocan a esa peregrinación ciudadana donde una multitud vuelve a sus asuntos. Y me sumo al ejército del pan volcado en las calles sencillamente como un obrero más que entiende de un júbilo donde se pierde el yugo y la alegría me olvida de mí misma y el puño toma la fuerza necesaria para asirme a la vida una vez más estirándome y corriendo como lo hacen todos en busca de comida. La calle se despereza en alaridos y veo a limpiavidrillos montado en una silla suspendido en el espacio temerario del vértigo dichoso en su acrobacia y me convenzo de que me tocó la suerte de un trabajo sencillo. Conservo el equilibrio de un cirujano que tiene de acero su herramienta y me enamoro durante la jornada de ocho horas donde vivo con otra hasta que vuelvo una vez más a poner la mano en mi bolsillo y pagar mi pasaje después de una salida airosa. Sin héroes sin himnos y sin réplicas el ritmo del trabajo deja sobre mi piel las limaduras del oro del esclavo y una moneda de dos caras cae en el fondo de un monedero como un botín de vida. ¿De qué sur? ¿De qué viento? Esta vida me envuelve perdiendo los cerrojos de alguna cadena con el rumbre que libera la invalidez y me sumerge en este revoltijo humano que vuelve necesaria mi existencia. ¡Qué bueno, eh! Porque eso es casi un cuento digo, que es como una base para un cuento. Puede ser, sí. Es como una fotografía, ¿no? Sí, porque hace pensar en esa foto de los obreros que también me recordó el poema de José Portogalo que también cuando habla de los trabajadores que hay esa cosa del obrero más de esa foto, ¿sabes? Dónde están los obreros al principio del siglo pasado en los principios de los años 20 en Estados Unidos cuando están construyendo ahí las torres y que hay uno que fotografió los obreros comiendo el sándwich a miles y miles de metros bueno, no sé, ¿no? Sobre una barra de metal y ahí comiendo el sándwich en medio del espacio, ¿no? Es la vida cotidiana, ¿no? Esto es la vida cotidiana. Bueno, pero hace hincapié, ¿no? En el valor del trabajo. Sí, sí, sí. Bueno. No, en el valor del trabajo. Ah, es buenísimo. ¿Cómo un qué? Dice, eh, dominando... No, eso es el... Dice... Y una moneda de dos caras cae en el fondo de un monedero con un botín de vida. Claro, que te regala la vida, ¿no? El trabajo te regala el botín de la vida, ¿no? Te regala una vida. Es así, es así. Bueno, eso... Bueno, muchas gracias para inaugurar. Una manera de despertar o de comenzar el día, ¿no? Sí, que ahí hablabas de las pesadillas, ¿no? De la manera de empezar. Y después tú dices ahí que también que a ti te tocó un trabajo bastante más fácil que el del obrero más, ¿no? Ah, sí, del tallo. Colgado en una silla. Claro, en el espacio también, ¿no? Sí. Y después dice y me enamoro durante la jornada de ocho horas. Sí. Y estoy con otra. Estoy con otra, dice, ¿no? Sí, pero con otra de ti, con esa trabajadora. Claro. Pero conservo el equilibrio de un cirujano que tiene de acero su herramienta. Una precisión ahí, ¿no? La cabeza limpia, la cabeza pensante, ¿no? Porque es un trabajo de estar ahí, ¿no? con mi pensamiento. Bueno, hoy he escrito un cuento en medio de este catarro que me acontece y que a veces me transporta, ¿no? Con 39 grados de fiebre, pero igual escribo, ¿eh? Sí, que la fiebre no te impide. No. Se llama he perdido mi sombra. Pórtigos de columnas carcomidas, casas bajas con hierro forjados haciendo murallas en los balcones detenidos, oscuros grises de ciudad, cánticos de iglesias que se escapan de las naves del templo y no saben a dónde van, una doble fila de mendigos esperando el plato de comida, el jardín de verdes y colores se quedó atrás, solo hay un despoblado jardín que llevan adentro temblando de frío. La muchacha del cuento también se quedó atrás como quedó atrás la alumna del liceo, solo quedó de ella un archipiélago de signos enmarcando una sonrisa congelada. Sobre la pared blanca de cal la sombra de una enredadera dibuja abstraída una caligrafía de pájaros que escrita sobre el muro es llevada por el viento y la luz. Entre las rejas que se volvieron trémulas los reflejos iban y venían y entre los muros de piedra apareció una lagartija casi transparente graciosa y terrible al mismo tiempo que también subía y bajaba cambiaba de lugar pero no de tiempo era puro presente sin antes y sin después porque había perdido la memoria. En mi estupor busco mi sombra reflejada en las paredes y no la encuentro me refugio entre los árboles de la calle que viven siempre entre el silencio de las raíces y la conversación airosa de las hojas y avanzo entre un imaginado bosque que surge de pronto ante mis ojos que ven lo que no está pero que no pueden encontrar mi sombra y todo cobra dimensiones inconmensurables pero sigo respirando y oigo como la noche se ensancha y el viento se disipa en torbellinos y el cielo y del cielo descienden nudos de tiempo oscuro llevando en su interior racimos de espacio que me dejan sin visión unos instantes pero no me dicen nada y sigo buscando entre las sombras mis sombras sin poder encontrarla y entonces me invade un terror como de haberme perdido y estar muy lejos muy lejos dentro de un siglo hecho a nicos máscaras y más máscaras en medio de la noche me rodean y caigo como dice el verso de mi cuerpo a la sombra en un desvanecimiento y también cae mi nombre que ha perdido su sustancia y es por eso que no está mi sombra he perdido mi sombra y no sé si es ella la que quiso dejarme o fui yo la que le suplicó que se aleje no, no aléjate de mí quiero despedirme de ti ligeros son tus brazos aunque estuvieron apretándome fuertemente durante toda mi vida tengo aún tu sabor suave como el viento primaveral que viene de los árboles de la calle a restañar la herida del invierno pero tú conocías los secretos caminos de mi amor y marchabas conmigo en ese torpe y lento caminar entre las sombras de la noche pero nunca nunca pensé que te podías marchar si estábamos encadenadas desde el comienzo y siempre nos bañamos juntas en el momento de mayor extrañeza en el mismo lago o en el centro del espejo eran más mis cadenas más lentas y más livianas y arrastrabas de ti pálidos hombres también encadenados a mi sombra que fueron mis amores perdidos pero esta vez me quise despedir de ella para saber si era posible caminar sin mí eran ligeros sus brazos aunque me apretaban fuertemente tengo aún el sabor suave como el viento primareal primaveral que viene de las ramas de los plátanos a restañar la herida del invierno tú conocías como yo los secretos caminos del amor torpe y lento era tu caminar pero siempre me acompañabas ahora me arrepiento de querer alejarte porque es vivir sin vida y entonces te pido que no te vayas ven o la marea estelar se marchará y a mí me gustaría bañarme otra vez contigo en la extrañeza en el centro del cuerpo del espíritu la grieta el resplandor se abría inconmensurable y no quise perderme en ese abismo entonces te pedí una vez más que no te fueras que no me abandones que siempre me acompañes porque eres porque eres solo una razón del hombre él no va solo por el mundo entonces ven aquí mírame escribir estas líneas sin idea fija y vamos este viento y todas las mil noches que nos esperan la arena quemándome los párpados hasta que salga el sol de madrugada y los pájaros se dispersen entre el rumor del agua brotando de las piedras y estos y estos pasos míos circulando entre el murmullo de la ciudad y todas las apariciones y desapariciones tan insustanciales como mis pensamientos que dan vueltas y vueltas entre distintos rostros que se desmoronan rodeada de noche follaje inmenso de rumores escribo y me detengo los restos de sonidos y las risas de la velada la danza de las horas la marcha de las estrellas y todos los lugares de la casa en donde escribo sin saber el desenlace de lo que escribo busco entre las líneas mi imagen es la lámpara encendida en mitad de la noche y su sombra la memoria insiste y repite sus mismas noches su azul centellante y su azul y centellante nocturno como un surtidor brotando en la sequía las calles solas las cosas y sus sombras ya estamos en la hora inestable ya es medianoche las sombras de mi día me esperan y ya concertamos todas las noches una cita sueños y sombras para asir el tiempo soy una historia un invento nocturno una sombra que insiste un alfabeto universal una claridad anochecida una luz en los jardines que anda suelta que bien que bien que bien muy bien felicitaciones muy bien los 39 grados de siebre bueno avance muy bien pensaba no esto es para un premio ah si para presentar digo a los premios porque eso tiene que ganar algo bueno ganemos tiempo porque entonces ella se descubre que como descubre que se quedó sin sombra no ella la perdió ahí en el ruido de la calle que se yo y esa lucineta que tiene porque aparece una como le llaman un animalito de esos lagartija una lagartija casi transparente y es bella y es horrible al mismo tiempo y ahí algo le acontece y ella busca la sombra su sombra y no la encuentra y la sombra de uno viste está todo el tiempo o sea le haces un mensaje no es eso no me la pega la sombra de uno no sin sombra no se puede vivir porque ahí dice vivir sin mí quise probar vivir sin mí mi sombra es mí soy yo y lo que bien hice proyectar que va fuera de mí pero que es mí y bueno y no me desesperé porque sin sombra es una razón del hombre el hombre nunca va solo es una razón del hombre va a él y su sombra y al final es la sombra que contesta que termina hablando al final es la sombra o ella reunida con los hombres me parece el final ella se transforma ¿cómo era? rodeada de noche follaje inmenso de rumores escribo y me detengo ya está con la escritura ah sí después ahí bueno antes ¿no? antes está con la escritura sí los restos de sonidos y las risas de la velada la danza de las horas la marcha de las estrellas y todos los lugares de la casa en donde escribo sin saber el desenlace de lo que escribo me encuentran ¿no? con los hombres ¿no? muy bien muy bien bueno claro que también habla claro de todo el proceso ahí de la creación bueno de la creación de la escritura que la propuesta es escribir pero estar más cerca de mí ¿no? no tanto no tanto en los objetos o no tanto en la descripción digamos ¿no? para decirlo de una manera literaria de lo que veo sino más bien en contacto con mí que es lo que me produce en las cosas que veo que es lo que me produce pero dice ¿para seguir escribiendo? ¿para seguir escribiendo? ¿o cómo es? que con una propuesta para una escribir pero cada vez más cerca de mí ¿no? porque me parece que esa es la tarea del escritor dar ¿no? estar cerca de él y dar porque es lo universal lo otro ¿no? no es lo universal en el sentido de que es una humanidad que da su humanidad un ser humano un escritor da su humanidad a otro ser humano que lo va a captar ahí en esa humanidad ahí es donde se junta ¿no? el lector con el escritor si no no sé sí pero me estaba acordando de ese cuento ahí de la historia de la prostituta que era prostituta y otra cosa a la vez que no me acuerdo bien pero que había un yo ¿no? es decir que había un yo que relataba la historia porque digo claro el escritor también es varios ¿no? es plural el escritor puede meterse digamos para ir relatando la historia entonces como esa mujer que también es como como si fuese una sombra tuya y sí y sí no porque ese yo o ese yo no porque decir escribir cerca de mí sí porque hay esos cuentos cuando fuiste a Buenos Aires que después escribiste o ahí escribiste un cuento ¿no? que era así es verdad que cuando escribes cerca de ti hay unos cuantos poemas así también son muy como muy sigan al otro ok me parece muy seductores no sé si llegando muy seductores muy seductores pero puede ser por eso porque hay esa humanidad que tú presentas ahí ¿no? esa humanidad tuya que presentas ahí donde uno claro puede puede verse pero en las otras historias se supone que también ¿no? es que esa diferencia que estás diciendo no lo veo claro esa diferencia porque claro si no sé que que decirte ¿no? pero es una cosa de variabilidad el ser humano también ¿no? a veces estoy aquí otras veces estoy allá a veces soy uno otras veces sos otro sos otra ¿no? o otro pero hay una cosa ¿no? que se desprende de aquel de qué rimbo fue el primero que dijo yo es otro ¿no? y después le agregamos otro otro inconsciente yo es otro otro inconsciente ¿no? y a veces uno se deja se deja hablar por eso que no sabe ¿no? porque la escritura también empezas a escribir y acá dice ¿no? en donde en los rincones de la casa o esas casas donde escribo sin saber cuál será el desenlace de lo que escribo es decir que hay un saber ahí pero que yo desconoce totalmente tengo que seguir escribiendo para poder descubrir para poder descubrir y eso es descubrimiento también ¿no? que esto sea y haya puesto un punto final sin saber a dónde iba a parar cuando volvía de una fiesta esta noche y me puse a escribir muy bien así que esperemos la próxima fiesta muy bien genial ¿algún poema? ¿nos lees algún poema? sí, tú, tú estoy con ah sí con Luis entonces decías que a plena penumbra hacía mucho que no no lo leía bueno amor no estás y me quedé mirando los círculos concéntricos del guijarro arrojado a la laguna y te busqué en el mismo centro sin hallarte ni encontrar los límites donde pudiera profanarte la noche se ahuecó para escribirte palabras imposibles sin caídas en el final de este viaje con gusto a despedida cierro los ojos mientras te alucino persiguiendo los ruidos de mis pasos donde cruje nuestra historia en esas aceras pisoteadas que recuerdan la invulnerabilidad de ciertas almas frente a temores de vivir a punto de estallar en una casa abandonada ay qué distancia enorme se interpone y no escucho mi nombre en tu llamada y no sé cómo romper la hoja de papel que sabe a profecías y a sueños desconocidos donde se rompen todos los perfiles y avanzo hacia el vacío blanco donde arde mi amor y el cuerpo cae como un racimo de uvas en la violencia del verano estaba en mi casa y te esperaba en una línea horizontal que se extendía hasta las respiraciones de la noche sólo perfumes y recuerdos una sílaba será la encargada de reorientar al pájaro perdido en medio de catástrofes y si no encuentro mi espalda en los espejos será porque les pido el gran estruendo que ejercite el luminoso oficio de correr todos los riesgos y ser mi prisionero fugitivo yo también me detuve a un paso tuyo mi imagen separada quedó junto a tus ojos y giré la cabeza hacia otro lado para ocultar una inocencia a punto de perderse dejando al descubierto a una niña desnuda que miraba la vida desde un curioso espectáculo de lágrimas y silencios felicitaciones muy bien eso es una película eso es una película porque el otro me encanta que te produzca eso muy lindo además me encanta porque creo que ha pasado mucho y a veces a mí que empieza con y amor no estás y me quedé mirando los círculos concéntricos que ya entramos no hay preámbulo no hay y directamente entramos y después hay yo a plena penumbra que no se sepa quién es el amor a veces se me apaga la luz y encuentro tropezando con las cosas y no te reconozco en el silencio la noche se hace grande y solo un astro que cada tanto se pega a mi ventana ilumina la única cama que habitamos nos habíamos mirado en el espejo carbonoso de las vejaciones y ocultado el ardor en la piel que empalidecía en el sepia de un descanso sin gestos nos amábamos en el país del abrigo y de la sombra pero también nos atravesaron los escalofríos que torcían nuestros cuerpos dispuesto a navegar en una nube que a traición se volvía quejumbrosa y pesada ennegrecía el cielo y toda la vida era penumbra no habíamos proferido en voz alta nuestros nombres y sin embargo se incrustaban las paredes las letras como trozos de jade el amor era una carta escrita desde un país lejano luminoso una torre incendiada que iluminaba de azul en raras ocasiones el ángulo en que se abrían en dos nuestros caminos por los que avanzábamos cada cual a su modo escuchando crepitar bajo los pies las hojas de innumerables nervaduras que desprendidas ya nada tenían que ver con el árbol y eran solo testigos de ese inmenso temblor tan parecido a nuestro temblor en donde crecíamos y esperábamos la hora en que otra luz una luz de sol inaugurase otro tiempo en el que pudiésemos mirarnos un poco es decir dos vidas ¿no? lo que decías ahí que sueles contar ¿no? que son dos vidas diferentes dos caminos diferentes y que a veces se miran se miran un poco y si ¿no? de vez en cuando ¿no? que genial muy bien pues muchas gracias seguimos el próximo día muchas gracias por permitir ese espacio gracias gracias a ti gracias gracias